Saz está loquito, ese está loquito, eh ¿Quieres pelear, Saz? ¡Toma! ¡Merecido! Porque debe estar en mi cara como chicle, eh Porque debe estar en mi cara como chicle A ver si lo vuelves a hacer, Saz A ver si te gusta, eh A ver si te gusta recibir martillazos en la cara Mientras estás lanzando sus estrellitas ¿Eh? ¿Eh? ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Manac aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo el evento de Sonic Forces Speed Battle De, ah... Sonic Excalibur vs. Sir Gawain, gente Bueno, vamos a estar cubriendo ese evento el día de hoy Pero no solo vamos a jugar eso, ¿ok? Vamos a estar jugando con todos los personajes de Sonic and the Black Knight Incluyendo a Sir Gawain Todos, 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 gente Eh... Y vamos a elegir un equipo primero Eso es lo que tenemos que hacer Porque el evento nos lo pide Que elijamos un equipo Y yo, obviamente, voy a elegir al Sonic Excalibur Porque la verdad que es muy, muy buen personaje La verdad, el Sir Gawain no me gustó mucho que digamos Entonces, yo prefiero el... Al... Al Sonic Excalibur Díganme en los comentarios ¿Qué equipo eligieron ustedes? Yo los estaré leyendo Eh... Yo creo que la mayoría eligieron Sonic Excalibur, gente La verdad... Bueno, he estado leyendo algunos comentarios en redes sociales Y la mayoría han estado eligiendo a Sonic Excalibur Has accedido a la temporada Ah, sí Y también se ha reiniciado la temporada, gente Se ha reiniciado Entonces, vamos a comenzar desde cero Miren nada más Todos estos regalos De Sonic Excalibur, gente No sé por qué me han dado tantos regalos Pero bueno, yo los acepto Son completamente gratis Así que... Bueno, pues hay que aceptar lo que es gratis ¿No, gente? Lo gratis no se niega A ver... Ya, nos dio 14 tarjetitas Y vamos a ver cuánto nos da este, gente A ver... Dame ya el cobre Uy... Ya lo podemos subir de nivel, gente Muy bien Lo voy a subir de una vez Lo voy a subir de una vez Entonces, vamos a ir a ver a los personajes Vamos a subir de nivel A ver si me conviene subirlo de nivel, gente Dice... El próximo nivel es... Comienza con 10 anillos Puede ser, puede ser, gente Que sea conveniente Pero ¿saben qué? Mejor no Porque voy a guardar Mis anillos dorados Para Méfiles en octubre Así que lo voy a dejar así por ahora Es suficientemente bueno su nivel Tenemos aquí al Sir Gawain Nivel 4 Al Amy Paladina A Blaze Bueno, Sir Percival Y a Sir Lancelot Vamos a estar jugando con todos, gente Me gustaría que añadieran al Silver De Sonic and the Black Knight Y al Jet de Sonic and the Black Knight Creo que eventualmente lo van a hacer En el futuro Tal vez el año que viene Porque pues ya en octubre Viene Méfiles En noviembre no sabemos Qué personaje venga Y en diciembre Pues siempre vienen personajes navideños Así que no creo que Jet Y Silver de Black Knight Lleguen pronto Yo creo que deben de llegar El año que viene Espero Creo que hay mucha gente Que los espera Díganme en los comentarios Si ustedes los esperan también Ahora sí Vamos a comenzar Primero vamos a jugar Con el equipo De héroes Que yo considero que son A Sonic Excalibur Amy Paladina Y Blaze Sir Percival Y luego vamos a dejar A Shadow Y a Knuckles Para el final Gente Porque ellos son como Los rivales de Sonic Entonces los vamos a dejar Para el final Como el equipo rival Vamos a jugar Vamos a jugar ya Con el Con el Sonic Eh Sonic Ay se me olvida el nombre Sonic Excalibur Gente No sé por qué se me está olvidando El nombre el día de hoy Pero vamos a pantalla completa Ok gente Ok ya estamos En pantalla Completita Modo widescreen Ya saben Para una mejor Experiencia Para ustedes Y bueno Va a estar bastante Sencillo Subir de nivel ahorita Porque es el primer día De la nueva temporada Y bueno Uy que suerte Que no nos dio Ay Que suerte Que no nos dio El caos Gente Miren yo aquí Me esperaría Bueno Aquí le podemos Spamear ahí Oh Le dimos al Silver Al Silver Cascanueces Nope Ok Vamos a tratar De spamear La espada Esa que se lanza Gente No recuerdo el nombre El ataque de la derecha El tercer ataque Los demás Los demás ataques Los voy a mantener Ocupados Para que podamos Spamear Esta espadita Que estoy spameando Gente Es un buen consejo Es una buena técnica Con Sonic Scalibur Que la mayoría aplica Y la espada De la derecha La del ataque Primero Lo dejan La dejan La guardan Simplemente para cuando Alguien se va a acercar Y boom Le dan el espadazo Así miren Ok Nos recuperamos No le alcancé a pegar Me dieron por pura suerte Se me dio el cibre De cascanoes Gente Por pura No 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 Uff Que suerte Es que me tocaron Puros personajes Que congelan Bueno No Pensé que había un caos En la cadena Pero no Es Metal Sonic Gente Ok Ok Pero ganamos Muy bien Gente Ahora vamos a elegir A Amy Paladina Voy a dejar la pantalla así Porque me da mucha flojera Regresar a la pantalla normal Gente Es mucho rollo Es mucho rollo Ok Vamos a dejar la pantalla así Y vamos a ir con Amy Paladina Vamos a recoger nuestra misión Primero Obviamente La recogemos Aquí Nos ha dado 17 tarjetitas No está nada mal Me las llevo Y vamos a poder jugar otra misión Gente Usa las plataformas dos veces Venga Vamos a estar cumpliendo Plataformitas Aquí tenemos el equipo Sonic Excalibur ganando Pero no hay que subestimar al equipo rival Gente Nunca hay que subestimarlos Porque así ha pasado muchas veces Con otros eventos Y de repente Empezamos a perder Y ya Se acabó Entonces nunca lo subestimen Gente Nunca jamás Lo subestimen Amy Paladina Me ha gustado mucho Me ha encantado Espero que vuelva pronto Un evento de Amy Paladina Porque si está muy bueno El personaje Tiene unas habilidades Muy buenas Y El diseño Del personaje Está muy bonito Me ha encantado Me ha encantado A ver Gente Aquí les voy a enseñar Cómo se juega Con Amy Paladina Gente Aunque no soy main Amy Pero Ah Sass Eres un Quítate Sass No me toques No me toques Sass Cuidado con Sass Que tiene Sass está loquito Ese está loquito ¿Quieres pelear Sass? Toma Merecido Porque debe estar en mi cara Como chicle Porque debe estar en mi cara Como chicle A ver si lo vuelves a hacer Sass A ver si te gusta A ver si te gusta Recibir martillazos En la cara Mientras estás lanzando Sus estrellitas Métete con alguien De tus cabaños Sass Todo el odio Todo el odio Sass Es que Gente Lo siento Pero es que Sass es bien Desesperante No sé cómo Les molesta más O sea Les molesta más Tales de la película Que Sass A mí me molesta más Sass Gente Mucho cuidado Mucho cuidado Hay que guardar Este ataque que tenemos No me acuerdo Ok Ya me acordé Oh Qué buena No No Sass Segundo lugar No está mal No está mal Ese Sass Es un molesto Gente A mí me Odio a Sass Es el personaje Que más odio De todo El juego No sé cómo Odian más a Tales De la película Que a Sass Gente No entiendo Bueno Es que Lo siento gente No me gusta Sass No me gusta Sass Ni usarlo tampoco Pero bueno Qué se le hace gente Así es la vida Vamos a darle aquí A recoger nuestras tarjetitas Nuestras 10 tarjetas Le damos en listo Y cuál será la siguiente misión Qué secretos encierran Recoge 40 rings En batallas Pues bueno Vamos a recoger los 40 rings En batallas Mientras Utilizamos A Blaze Que mi Blaze Es de un nivel 2 Pero bueno Muy bien gente Soy malísimo Con Blaze Así que No me va a ir muy bien Gente Soy malísimo Con este personaje Nunca lo uso No me conozco Sus habilidades Pero Vamos a hacer lo que se pueda Vamos a hacer lo que se pueda Y este escenario Es malísimo Es un pésimo escenario Porque es demasiado corto Más que nada No porque sea difícil Sino porque es muy corto No Metal Sonic No ¿Qué? Oye Oye Y no le dio a nadie No le dio a nadie Mi No Estamos muy mal Gente Au ¿Por qué hizo eso? Ay Que desastre Gente Con Metal Sonic Y con Sonic La película Todo esto es un desastre Estamos jugando Contra gente Elite No le dimos ¿Cómo que no le dimos? ¿Cómo que no le dimos? ¿Por qué no puedo usar el boost? ¿Por qué saltó? Ok Venga Cuidado No ¿Por qué? Au Au Truenos Au Que desastre Que desastre Es un completo desastre Gente Estamos jugando Contra gente elite Pero con 4000 coronas Porque acaba de empezar La temporada Vamos a ver Si tenemos suerte Aquí gente Porque nos fue muy mal En la anterior carrera De Blaze No puedo irme Sin una victoria Gente Voy a jugar Muy en serio Ok ¿Les gusta esto? ¿Les gusta? ¿Les gustó? ¿Eso te gustó amiguito? ¿Eso te gustó amiguito? ¿Eh? ¿Eh? Mira Cuidadito Ahí vamos En primer lugar Ya estoy enojado Cuidado Cuidado Que te ponen Bocos de hielo Ok Jugamos bien Jugamos como pros Uh Cuidadito aquí Cuando pongan la destap Porque Wow No Pensé que Ah ¿En serio? ¿En serio? Toma No No alcance a Tomar el ítem Gente Voy a batallar Mucho Para alcanzarnos Ahora Porque No Pues De la película Es muy Rápido Wow Que golpe Que golpe Que le dio El Sonic No es el Sonic De la película Es el Sonic Moderno Siempre Siempre hacen lo mismo Gente Siempre hacen lo mismo Lanzan bolas De esos tipos de ataques En las curvas Ganamos en primer lugar Ok Ya puedo cambiar Siempre hacen ese tipo de ataques Siempre en las curvas En los loops Hacen Un ataque Que cubra Tres carriles Entonces siempre Tienen que tener cuidado Procuren saltar En esos loops Para que no les den Gente Así pueden esquivar Con mucha suerte Todos los ataques Que les lancen En los loops Es mi consejo Es lo que siempre me pasa Es lo que siempre me hacen Gente Ahora vamos a escoger Otro personaje No me acuerdo Cuál es el que sigue Ah Vamos a dejar A Knuckles A Knuckles y Gawain Para el final Porque es el peor De todos los personajes De Black Knight Gente Bueno Para mi es el peor Aunque le hicieron Unos cuantos ajustes Trataron de mejorar Aún sigue siendo Para mi El peor de los personajes No se ustedes Díganme en la sección De comentarios Yo los estaré leyendo Ahora si Vamos a jugar Esta carrera Esperemos que nos vaya Decente gente Por lo menos Un segundo lugar Saltikite Suena como que Como que es una troll Así que Si gente Porque tienen esa maña Ahora no le di a nadie Pero que Pero que Por que rayos No le di a nadie Gente Si todos estaban A mi lado Au Suerte Suerte De Blaze De Blaze De Rush Ok Puede volar Eso es muy bueno Wow Pero no es invencible Hay que recordarlo Y cuidadito con No Cuidadito con Play Con el ataque Au Yo me di a mi mismo Que bien Cuidadito con El ataque El trueno De Rush Oye Ese Sonic Es rapidísimo No se que es Es un Sonic Moderno Toma Cuidadito Te guardo Unos ataques Seguro Wow Quiero Me di que Como me dio No Segundo lugar Oye Pero un Sonic Nivel 16 No te pases No te pases De lanza Era un Sonic Nivel 16 Gente Se hizo lo que se pudo Se hizo lo que se pudo Segundo lugar Está bien Era un Sonic Nivel 16 Gente Que puedo decir O sea Necesito un personaje De nivel alto Para poder ganarle A ese tipo De Sonic No se puede ser Con un Team Sonic Con un Super Sonic La película Dije Team Sonic Con un Sonic De la película Un Super Sonic De la película Bueno Ahora vamos a jugar Con Sir Gawain Gente Ya para finalizar El vídeo Donde está Sir Gawain Sir Gawain Sir Gawain 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 Aquí está Ok Lo tengo en nivel 4 Esperemos que pueda ganar Gente Es que ya para ganarle A estos personajes De nivel 16 Necesito un personaje De nivel 10 Mínimo Mínimo Gente Y que sea veloz Porque un Sonic Moderno Normal De nivel 16 Es casi inalcanzable Gente A menos que tu personaje Sea muy pero muy veloz A ver Bajamos un poquito No, no, no Bueno Está bien Se puede saber Por qué Ay Uy No Eso Eso Ah Uh Cuidadito Uh Uh Au ¿Qué pasó? Eh ¿Por qué? Está bien roto Ese ataque Se estrelló Con su propio ¿En serio? Toma Se estrelló Con su propio Movimiento Eso te pasa Por No Te lo mereces Big No Eso te pasa Eso te pasa Por jugar Big amigo Eso te pasa Por jugar Big Por estar Spamiendo Esos chorritos De agua Eso te pasa Amigo Te das a ti mismo Por eso No me gusta Big Ni me gusta jugarlo Ni me gusta enfrentarlo Porque esta habilidad Es un completo desastre Gente Es difícil de predecir Incluso para el que la pone Entonces realmente No te conviene Pero bueno Cada quien No Bueno Vamos a ver Que nos da de cofres Ya para finalizar Con este video Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Gente Vamos a abrir Este Cofrecito Ya saben Díganme sus retos Sonic Force Speedball Ya saben que yo los voy a hacer Los voy a estar leyendo Mientras Nos han dado 16 cartitas Vamos a por la misión A ver que nos da A ver que nos da Gente Espero que nos dé Algo decente 16 cartas De Sonic Excalibur Es algo aceptable Está bastante bien Y luego tenemos aquí El cofrecito El taller de Tails Aunque No lo tengo pagado Pero puede que lo pague Más adelante Y ya me he quedado Sin estrellas Suficientes Para poder seguir Así que Vamos a dejar el video Hasta aquí Gente Espero que les haya gustado Que sea así Por favor Dele like Compártelo Y suscribanse No olviden Activar la campanita Y bueno Le mando un saludo A la gente genial Que apoya el canal Comentando mis videos Compartiéndolos Y dejando su like Que están apareciendo En pantalla Ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Gracias!